Quisieron boicotear al Club Social, no tienen candidato a la presidencia y no olvidar algo. No lo tienen. Porque Aníbal Mosa dice que, lo dijo en la radio DN, que él habló con Valladares, que él nunca lo quiso sacar. Incluso dijo que él era parte del armado del plantel, lo cual es mentira, pero no importa. Dice, pero yo nunca he querido sacar a Valladares y todo. ¡Mentira! ¡Mentira! Y la gente no es estúpida, don Aníbal Mosa. ¿Sabes por qué? Porque tú haces que renuncie Fontaine ¿para qué? ¿Para armar el pacto de nuevo y volver a la presidencia? Insisto, la gente no es tonta. Así se gesta toda esta debacle innecesaria. Mañana se debería definir quién va a cubrir el puesto de Edmundo Valladares. Así es, y es vital la hora, porque algunos dicen que es al mediodía y los otros a las 14.30. ¿Es vital la hora por qué? Yo tenía entendido que era a mediodía. Escúcheme, es vital, porque estas negociaciones se rompieron anoche muy tarde, casi a las 2 de la madrugada, después que había sido el Partido Católico y todo lo que pasó en San Carlos, que después vamos a profundizar, se rompieron y no hubo vuelta y es por eso que la primera frase que pronuncia, ustedes ya la vieron, la cuña de Valladares, es decir, yo ya no estoy en condiciones de seguirnos con la confianza. Escúcheme. Para tratar de arreglar el mono, el conflicto y la crisis en la que está, el Grupo Vial planteó lo siguiente, una figura, la tengo apuntada porque es curiosa. Plantean una segunda vicepresidencia, inventar el cargo, o una dirección ejecutiva, paralela a la de Daniel Morón. Y por último, como una carta que sacan de debajo, digamos, de la solapa, del sombrero, ¿sí? Plantean que Morón se quede hasta diciembre, rompiendo el pacto que era por 3 años, y montarían esta dirección ejecutiva en paralelo. Entonces, han hecho todos los esfuerzos. En este minuto, muchachos, y aquí viene la opinión y la interpretación, por eso los invitamos a esto, el cuadro está muy, muy complicado. Lo más probable es que Mosa y Vial terminen de alguna forma cediendo porque se les volvió ingobernable la posibilidad de que el Club Social y Deportivo no siga manteniendo la presidencia, la vicepresidencia, y a Daniel Morón en la gerencia deportiva. Esto realmente, Coque y Víctor, es preocupante. Es preocupante no solamente por cómo quieres de alguna u otra forma destruir un club que hoy en día está mucho mejor de cómo estuvo hace un par de años. Es preocupante porque la hinchada también ya está manifestándose desde muy temprano a través de redes sociales, con comunicado. Entonces, es complejo cuando uno ve que las gestiones se están realizando de alguna u otra forma bien o mejor de cómo estaba el año pasado, y de repente vienes a desmoronar todo. ¿Con qué fin? Y eso es lo que les paso la pelota a ustedes. Tú dices, claro, el fútbol se vuelve un poco político. Ok, sí, pero ¿con qué fin quieres destruir tu club? O sea, hay que tener dos dedos de frente para ver que está considerablemente mejor, que hay resultados mejores, que se han recuperado económicamente. Entonces, ¿para qué? Hay tres cosas. ¿Hay un buen plantel? Sí, no te decía, hay tres cosas. Primero, tú hablabas de dos dedos de frente, la pongo en duda. Eso es lo primero. Después, la segunda. ¿Para qué? Y ahí viene la mezcla, se ríe, ahí viene la mezcla de política y poder. Siempre ha sido un sueño para Aníbal Mosa tener algún cargo político. Que mejor rebote que un gran momento del club más grande de Chile, ¿no? El tema es que lo está destruyendo, ¿por qué? Y aquí es donde no entienden nada de fútbol. Y aquí vienen dos aristas dentro de este punto. La primera. Mercado de pases de junio a julio. No sabemos si Colo Colo se irá a reforzar o no. Yo creo que al menos, futbolísticamente, abro un paréntesis y lo cierro al tiro, al menos pensará en limpiar a Santos, quedarse con ese cupo y traer a alguien. No, si lo de Santos es... Santos no me muere Colo Colo. Es terrible. Cierro el paréntesis. Y lo otro, no olvidar, aquí el profesor nos explicó, que la sociedad anónima de Colo Colo no es deportiva. No. Pero que además viene un cambio, porque fue parte del plan de gobierno. A todo esto, ministra Venado, un mes, 14 días. Todavía no la escuchamos, ni una parte. Bueno. Y va a venir el cambio, porque fue promesa de gobierno del tema de la sociedad anónima. Seis años lleva durmiendo en el Senado. Gran lobby han hecho para que siga durmiendo ahí. Y ahí es donde viene lo que siempre les duele. Que más que el tema político es la platita. Entonces, cuando tú te das cuenta que por un tema de gusto político, en este caso de Valladares, que está muy en concordancia con el gobierno, entonces, no tenían tantas ganas de que este posible cambio tuviera el visaje del presidente del club más importante de Chile. Y Tommy y Jerry, que uno es de acá y el otro es de acá, se pusieron de acuerdo igual. Porque les sirve... Esto, a ver, yo de economía entiendo lo mismo que ingeniería nuclear. Pero es cosa de entender al profesor, que nos dijo acá, nos explicó. ¿Cómo les sirve para sus diferentes empresas ser deficitarios? Porque por ahí hay un descuento de impuestos que les sirve para sus otras empresas. Esta teoría, la que dijo Víctor, es la lucha de poderes. Y todo eso termina en esta bomba de hoy. Y entonces el club, si no les importa, no les interesa, lo único que le interesa al club es al club social. ¿Cómo lo hizo? Bien. Morón, que tiene contrato hasta ahora, de que a un mes, ¿cómo nadie se avivó y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a mandar esta...? Daniel, te estiramos hasta diciembre y después vemos. ¿Te parece? No va a pasar. Pero no va a pasar. Y el mercado de pase ahora quizá, como te armas al principio de año, pasa más piola. Pero otra vez destruir. Otra vez partir de cero y con lo que lo estaba bien. Increíble, increíble. Quiero marcar tres momentos de esta crisis. Primero, cuando renuncia Paul Fontaine, ya lo dijimos, Sí. Forzado por Mosa, no olvidar, por favor. Vial llama a Valladares. El 19 de abril, aniversario de Colo-Colo, en la comida como tal, en la celebración, Stowin, que era el candidato de Vial y de Ruiz Taglia a que presida el blanco y negro, conversa con Valladares, le pide la cabeza a Morón, y ayer que se rompieron las relaciones muy tarde. Pero quiero hacer un raconto, figura literaria que nos trae al pasado, pero después nos trae al presente rápidamente. Palabra bonita por lo demás. Este raconto dice lo siguiente, en este programa dijimos, y nos salieron a pegar pero con todo, con todo, con todo, pero dan la explicación del momento de hoy. ¿Se acuerdan que había dificultades en blanco y negro para pagar los sueldos el año pasado? Sí. Entrenaban los horarios distintos por el tema de la luz. ¿Se acuerdan que dimos toda la explicación y nos salieron a hablar, incluso a desmentir y en fin, ¿no? Pero nunca mandaron nada para decir lo contrario de lo que estábamos obteniendo. El que se puso ahí y se bancó, término muy argentino, muy porteño, se bancó la crisis, fue vial. Ese fue el que puso la billetera, se pudieron pagar los sueldos y se sale temporalmente el lío del problema. ¿Quién me devuelve ahora? Hoy día, hoy día vial, al momento de ir al canje, le dijo, bueno, papito, yo te salvé el pellejo, no tenías plata para los salarios, hoy día exijo mi retribución. Y mi retribución es la vicepresidencia y la cabeza de Daniel Murak. Así que, a toda nuestra audiencia le estamos dando información, porque de repente nos critican mucho, que opinamos demasiado y damos poca información. Le estamos dando información muy fina de cómo han sido las negociaciones de este último minuto. En este minuto... ¿Y pedir la cabeza de Daniel Morón sería en diciembre o ahora? No, esta es la, a ver, la petición original es Morón fuera. Sí. Pero como se vino todo el mundo encima, después de la declaración que hace Valladares hoy día y que después viene ratificada por una declaración del Club Social y Deportivo que sigue presidiendo Valladares, el mundo Valladares, por cierto, es para el que no crea que las redes sociales no pegan. ¿En cuánto se vendió Twitter hoy día? Sí, no, hoy día. 41 mil millones de dólares. No, es una locura. ¿Ileon Mus? ¿Lo viste bien, Ilion? Sí. Elon Musk. 44 mil. Elon Musk. Ahora, lo que sí es importante es eso. Hacen como que no importa. Pero importa. Dio sustito de lo que viene el miércoles. Pero importa. Daniel Morón va a tener que fondearse en una caseta. Claro, viene el partido de River, ese es el escenario. Pero el partido de River, en un momento bueno de Colo Colo, va a ser una buena presentación, hace segura su paso a segunda ronda. Eso es lo que quieren compartir. Y aquí vuelvo al comentario inicial. ¿Tú crees que el miércoles no podrían existir manifestaciones en el estadio? No, seguro. Van pegadas. ¿De seguro? Va a ser ingobernable el estadio si se mantiene este estatus quo. Querer compartir los flashes, querer compartir las cámaras, el protagonismo y los laureles de este buen momento de Colo Colo, es lo que de alguna forma mueve. Avial, por un lado, yamosa, por otro lado. Es un tema de protagonismo ajeno. Es decir, otros, mis empleados, los subordinados, los subalternos, hicieron bien el trabajo. Pero esta gente que es parte de la elite y es parte del poder en Chile, y no hay nada misterioso en esto, tanto por la afinidad política, por el poder del dinero que tienen ni por el poder que controlan el fútbol, todo, completo, no está acostumbrado a que gente del estado llano, como Valladares y Figueroa, tengan este protagonismo. Y los quieren sacar, borrar del mapa, pese a la buena gestión. Ahora bien, la crisis está montada. En este minuto hay negociaciones y conversaciones cruzadas, llamados telefónicos intensos, porque mañana, al mediodía, o a las 2.30, y es clave eso, porque les da espacio de negociación, se debe resolver el futuro de la presidencia de Blanco y Negro. ¿Qué va a hacer el Club Social y Deportivo? Está planteando que se den garantías mínimas, mínimas, para que se mantengan los dos puestos, que se mantenga a Morón, por lo menos hasta diciembre, que es una de las cuestiones básicas, y que además, se llegue otra vez a los temas que posiblemente le afectaron, estos son puras chivas, como se dice en el chileno, el tema de los abonos, las preferencias, los porcentajes de ganancia por entrada... Ese es el arroz, pero es que... Esas son las excusas. Esas son las puras excusas. Ahora, lo que es importante es el tema de Morón, porque como él viene de la mano con el Club Social, eso es lo que no gusta, porque claramente la pega ha estado más buena. Ahora, ojo con el detalle. Les voy a pasar un dato a la gente de Leonidas Vial y a Daniel Mosa, que no dominan un globo dentro de un ascensor. Explicarles que, al margen de lo que piensen de Morón, si lo van a estirar, no lo estiren hasta diciembre, estírenlo hasta junio. ¿Tú quieres ser asesores de...? Sí, vos asesores de los datos gratis. Ahora, si no, vayan hasta enero, febrero del otro año, porque ¿saben lo que pasa? Que los refuerzos se empiezan a buscar en octubre, en septiembre. Ahí se empieza a tramar, porque ven que entre tanto cambio, se les fue este gratis, este gratis, este... Hubo un escándalo con Pizarro y todo, porque no están organizados. Ahora, esto que está pasando es importante, y les quiero hacer una pregunta, porque esto también puede afectar el buen momento de Colo-Colo. Esto puede afectar... Esperemos que no repercute en la cancha. Esperemos que no, pero puede ser. Puede ser un golpe importante a nivel anímico para el jugador. Estoy completamente de acuerdo contigo. La crisis dirigencial en la que tuvo a Colo-Colo al borde, de irse la primera vez, tiene que ver con absoluta repercusión en la cancha. Acuérdese usted que los pasan al seguro de cesantía. Luego, no hay un acondicionamiento físico en el periodo de enclaustramiento y encierro que vivimos todos, sobre todo un equipo de alta competencia, y después el equipo solo tuvo penurias al punto en que tuvo que ir a un partido de definición. Acá hay un tema más distinto, que se agrega todo eso, un tema distinto. Y ojo, Colo-Colo tiene chance, no la vamos a pegar en el mufazo, porque todos queremos que así sea, tanto Colo-Colo como la Católica, de avanzar en fase de grupo. Si avanza, Quintero va a pedir refuerzo. Si no se los traen, la diferencia con el año pasado es que anda dando la selección vuelta. Voy a dar otro dato más. ¿Sabían ustedes que Vial y Mosa querían subir el monto del valor para el partido con River? Y fue el club social y deportivo el que contuvo el alza de la entrada, y por ningún motivo voy a hacer un linkeo. Si afectó alguna declaración el partido Católica-Colo-Colo, ¿cómo afectará la salida, la mala salida que ha tenido en este momento Valladares y Edison, al partido con River, en el estadio, al ambiente, a la circunstancia, a la caldera que se forma por un partido normal, en este caso de Copa Libertadores ante River Plate, donde se está jugando la opción de amarrar el paso a segunda ronda? ¿Cómo podemos describir este ambiente previo? Es que estos genios, como nunca han entrado a la cancha, creen que van en paralelo. Y de una u otra manera, a la larga, porque seguramente el miércoles no, pero a la larga sí termina afectando. Aquí hay un solo hecho que está claro. Con Aníbal Mosa a la cabeza, Colo Colo no descendió por 90 minutos. Un año después no fueron campeones por esto, y dos años después están con dos títulos ya adentro, como decía Víctor, bien aspectados en Copa Libertadores, y más que bien aspectados en el torneo nacional. Eso no es tan difícil de darse cuenta, que la pega está bien hecha. Oye, es que le faltan algunas cositas. Puede ser, pero Raya Palazuma lo hicieron bien y no entiendo por qué.